Y ahora es la mentira que se entiende en el mundo Oh, 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 oh Periódicos que asustan a Cachapaya No quieren que sepamos la verdad de sus asuntos Oh, 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 oh Tu vida es un teatro al que conviene echar el telón En Cachapaya, hey, listen Amanece la ciudad Café se inunda, el kiosco en la esquina Hoy Cachapaya busca la información Oh, 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 oh La cara del diario muestra sangre Sangre de mi gente, hermanos familiares Perdonas encogiendo en puños El señal de pelo por el favor de este favor